Porque la mayor gloria del hombre Es levantarse cada vez que se cae y seguir adelante Y aquí hay tus amigos Los inmortales del Perú Y Waltercito o Amanda Y la garantía total de SM Records Si me vuelvo borracho no me tengas ven Si estoy tomando discúlpenme Tomo con mi plata, así soy yo No me tengas pena, por Dios que sí Tomo con mi plata, así soy yo No me tengas pena, por Dios que sí Si me ven borracho Si me ven perdido en una cantina Es un buen vuelve de una mujer Pero seguimos tomando y gritando Como el del siglo Por culpa de ella estoy tomando Salad para ella Quiero emborracharme hasta morir Eso No me tengas pena, por Dios que sí Quiero emborracharme hasta morir No me tengas pena, por Dios que sí Seguimos Seguimos ¿Quién no para en una cantina? Tomando una cervecita A mi me llaman borrachito, cuando yo tomo por decepción Quien no para en la cantina, toman una cervecita A mi me llaman borrachito, cuando yo tomo por decepción Así, 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 así Tomamos, tomamos, tomamos En todo el Perú, ahora Y la chela, chelas arriba, cerezas, cerezas arriba Salucha, 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 salud Salud por los éxitos Salud por los triunfos Buen besito o a manga De chalurita más Una cervecita más, una cervecita más, una cervecita más Así, así, así Para mi gente maravillosa Goza Nilber Mataque, Alejandro Roque, San Luis, Santiago y Suel Y toda la familia Goza, goza, baila, baila, goza, goza Alta 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 Gracias por ver el video